Sin raspar muebles, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Hay muchas cosas de qué platicar. La situación está muy caliente allá con los de la U, con el equipo de Tigres, pero también con los radiados de Monterrey, unos que se van, otros que llegan, que no quieren hablar, que no hay declaraciones, y luego que sí hay declaraciones. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que tocar. Pásale a lo barrido, Juan Carlos Monroy ya está en la mesa. Qué gusto saludarlo en esta tarde. No, no, yo no quiero hacerlo del ombligo de semana. Eh, una sonrisita, una sonrisita. A mí no, allá. Ahí está, ahí está, mira. Una sonrisita, eso. No, no, imagínate que yo hiciera lo del ombligo de semana. No, 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 no censuran, no censuran. Mejor vamos a dejarlo así. Qué gusto saludarles. Y, bueno, pues también está jugando en estos momentos la otra semifinal de la Eurocopa. Uno por uno, al medio tiempo. Y, bueno, vamos a ver quién termina por clasificar para ir contra los españoles. Híjole, sí, señor. Se pone buena la contienda europea. Profesor que sí es profesor, que sí enseña que no pasa a sus alumnos, porque si son burros, burros se quedarán. Como debe de ser, digo, al final de cuentas. Ay, que sí le atina, claro, se me ha pasado. Yo lo firmé ayer y, no, bueno, yo no ando ahí tirándole paro a muchos alumnos porque deben entender que la vida es de Jale y que el Jale tiene que ser de manera correcta, no andar ahí tropezando. Pero, bueno, en ese sentido, mencionar también lo que pasó con Sultanes. Sultanes, que se le fue, lo dejaron, tenió usted en el campo, de 7 a 4 a 8 a 7, y se le complica mucho, al menos, el liderato para la zona norte. Bueno, a ver, 2 de la tarde con 5 minutos, las vías de comunicación ya están abiertas. Miren, nosotros aquí estamos recibiendo sus llamadas, ya están marcando. No voy a contestar porque estamos al aire en este momento. Le están llamando, pero no, lo siento, no tengo dinero, no voy a pagar, bye. Y 81-8000-2300, no contestamos llamadas, pero a lo mejor sí podemos escuchar sus audios si nos quiere mandar algún mensajito por ahí. Saludamos con mucho gusto a toda la gente que se comunica con nosotros y también felicitamos a los que cumplen años el día de hoy. Por acá dice, Pablo, ¿cumpleaños? De parte de su... Ah, pues, ¿quién sabe quién es? Porque nomás tiene un emoji así. Bueno, esta persona, Pablo, dice que feliz cumpleaños, porque Pedro y Pablo eran hermanos. No, ya que sea Nornaldo, el comandante, le mandó felicitaciones. Podría ser. Y amigos también inseparables. Entonces, pues, bueno, muchas felicidades para Pablo. Y, pues, bueno, a ver, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Este, inicialmente con lo que está pasando allá en los de la U. La situación se pone tensa. Ayer estuvieron haciendo un entrenamiento. En el entrenamiento circulan imágenes alrededor de las redes sociales sobre un jugador en específico, el Sexbastián Córdoba, que llama mucho la atención porque al parecer llegó un poquito tarde, pero ese minutito que se tardó fue suficiente para que Óscar Ortega, el preparador físico, pues le anduviera leyendo las cartas. Aquí, mira, aquí tempranito, como debe de ser. Más que llegar tarde, que sí tuvo un contexto ahí, bueno, es el asunto de la forma en la que está entrenando. Porque incluso se le pide intensidad a Córdoba para que pueda realizar el entrenamiento como debe de ser. Y es ahí donde viene esa situación, donde le comenta que siempre tarda a todos los lugares, que es como la policía. Entonces, sí es una situación más que tiene que ver con la intensidad que le mete al entrenamiento. Y eso... Intensidad. Intensidad en la que ocupamos ver en el campo, papá. Pues por eso, justamente para allá iba. El reflejo, como tú entrenas en la semana, es la forma en la que juegas y ya cuando te toca un partido oficial. He ahí la importancia o la relevancia de este video que se filtró, porque no es la primera vez que le sucede a Sebastián Córdoba. Ya anteriormente, en un documental que se puede ver en plataforma y de cual en algún momento se tuvo una imagen, se nota cuando Miguel Herrera le dice, si traes flojera, dime, no pasa nada, nada más no juegas. Dime la verdad, traes o no traes en el morra. Bueno, a ver, mira, uno de los aspectos a considerar en esto es que más allá de que se haya filtrado, en realidad el día de ayer hubo acceso a los medios de comunicación en la práctica. No, se filtró en redes sociales. Sí, no, 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 pero a lo que voy... Finalmente algún medio lo sacó y ¡pau! Sí, no. Explotó la bomba. El medio que estuvo presente y que tuvo la oportunidad de captar ese momento, pues se sacó la lotería, porque a final de cuentas se hace viral la imagen. Luego por eso, muchos entrenadores, a excepción de Miguel Herrera, que le encanta que vayan a los entrenamientos, luego por eso no dejan que ingresen los medios de comunicación. Dice Miguel, a mí no me gusta, a mí me encanta, pero ya está de comentar y ya no vale, ya no vale. Ya no vale, Miguel, ya no vale. Bueno, Miguel Herrera, cuando entrenaban en SEDECO, me acuerdo que permitía, inclusive en la práctica completa, no hay ninguna bronca, quédense. A él sí le gusta ese tipo de cosas, pero en esto que acabamos de ver, luego por eso a los medios de comunicación les dicen, mira, cinco minutitos ahí cuando están con el torito y muchas gracias por participar, porque luego comentan este tipo de cosas que han pasado también en otros entrenamientos, ¿no? A ver, Munroy, me tiraste mucha barba al respecto, pero ¿qué pasó con Córdoba? Sí, sí, él está tirando, se está tirando la maca o no. No, a ver, el problema de él, desde que... Porque, porque, porque seamos sinceros, viene de un club en donde también hizo algo similar, o sea, vimos que llegó hasta cierto momento con las Águilas del América, donde empezó a decaer y ahí mismo fue cuando, pues básicamente ya estaban buscando la manera de sacar. Lo dejo más grave, desde Necaxa, desde Necaxa traía este tipo de cosas. O sea, esta es la tercera vez. Porque es parte de la constante con Córdoba, es un gran jugador. O sea, no es una. No. Ni dos, ya son tres las ocasiones. Pero nada más que Necaxa no es tan mediático como América y Tigres, no se hizo tanto problema con parte de sus actitudes que llega a tener, sobre todo en los entrenamientos. Mire, para que tenga un poquito más de contexto de lo que estamos hablando, seguramente ya lo ha visto usted en redes sociales, vamos a escuchar el video donde justamente están haciendo el entrenamiento el día de ayer por la mañana y pues escuchan al fondo los gritos de Óscar Ortega, quien es el preparador físico y que además es súper exigente, no lo podemos negar. Ha levantado hasta las piedras del volcán universitario para que se pongan a hacer ejercicio. No creo que Córdoba vaya a batallar porque lo hemos visto que se ha dado al 100 en ciertas ocasiones, pero pues en esta ocasión yo creo que se le pegaron tantito las almohadas. Vea usted. Bueno, no es que haya llegado tarde otra vez, Emilio Lucio, está bien, ya te entendí, ok, no llegó tarde, sino porque no estaba entrenando como Ortega quisiera. Pues es que eso es lo que llama la atención, es lo que llama la atención porque, digo, al final de cuentas Tigres apostó por él, se trajo a un futbolista con cierta proyección, pero ahí, esa es la razón por la cual ahora cuadra que sea un jugador tan inconsistente, que en el caso de Tigres vive de una liguilla, porque si esto, a lo mejor en otra ocasión se la dejaban pasar, pues entonces hablas de un jugador que no está ni comprometido al 100% y que como en la vida muchas veces, aunque tenga falta de compromiso como tal en la cancha, pues le sigue dando oportunidad que ya no debería tener. Ahora, ¿le quieres agregar algo a esta circunstancia? Recordar que en las negociaciones se fue de la misma institución la que en aquel entonces era la ídola del equipo femenil, que también generó muchos ecos y generó muchos rumores y generó por ahí rencillas con Roberto Medina, entonces la directiva de Tigres ha confiado en él desde un 100% desde que llega. Le ha mantenido, sí, una muy buena liguilla, clausura 2023, pero hasta ahí, o sea, le ha faltado más a Córdoba esa consistencia en el terreno de juego. Llega a estar de todos lados prácticamente, Sebastián Córdoba, las situaciones no se están dando, yo sé que vamos arrancando el torneo y mucha gente va a decir, espérate, vamos comenzando, dale chanza, también Oscar Ortega se está incorporando al plantel, está conociendo a los muchachos, pero yo pregunto a la gente que nos ve y nos escucha en este momento, ¿Sebastián Córdoba debería de seguir en el club? No. Ah. Bueno, a ver. Digo, no terminé la pregunta, pero ya me respondí. No, 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 porque es que mira, Tigres no está para jugadores becados, la mera verdad. Entonces, ¿a qué? Si ya demostró, por una liguilla no puedes vivir. Ahora, otra cosa. ¿Una qué? Ah, liguilla. Ahora, otra cosa. Ay, entendí otra cosa, dije, ay, Diosito. Otra cosa. ¿Cuántas veces realmente ha sido factor Córdoba? Más que esos cinco partidos. Seis, seis juegos. ¿Se acabó? ¿Para qué? Dejo que le dé oportunidad a alguien más. El tema es, a ver, y lo platicamos en una parte el día de ayer, ¿dónde lo van a poner? Titular no creo que sea. No vas a quitar a Bruneta de la titularidad para poner a Córdoba ahí. No vas a poner a que juegue pegado por la banda cuando tienes extremos naturales como Lainez, como Quiñones y como Marcelo Flores. Sí. Y de contención no creo que quites a Gorre Arán para que juegue junto con Carioca. Bueno. No, no creo que usted lo vaya a quitar. ¿Los podría modificar? ¿Los podría cambiar? Los camb... Sí, ok. Sí, pero... Bien. Bueno, es nada más como rayarla, ¿no? Pero sí, no creo que realmente sea titular. Y si sigue con este tipo de actitudes, se va a ir rezagando en el equipo felino. Dice por acá el señor José Ledesma. Oye, linda, más respeto para Herrera. Ya respeto a los de la tercera... Sí, perdón, se me salió, señor José Ledesma. Pensé que no me había escuchado nadie. Perdón, perdón, perdón. Lo siento para el señor jovenazo Miguel Herrera, que ahorita está de comentarista. Que, por cierto, fue el que trajo a Córdoba. No quise yo estirar así el elástico del chono. Sí, llega con Córdoba Miguel Herrera, clausura 2022, que es cuando se da también ese movimiento que les decía de Córdoba Cati. Bueno, a ver, eso es lo que circula ahorita en este momento con el plantel del equipo de los Tigres, ¿verdad? Esta tendencia que está en las redes sociales. Pero hay novedades, como bien sabemos, pues el plantel no ha traído refuerzos, excepto Fernando Tapia, que ya hasta estuvo en la primera jornada en la banca, pero estuvo, estuvo ahí. Y hay un refuerzo que posiblemente podría llegar a la institución y que ha sonado muchísimo. Muchísimo, muchísimo, hablando de la noche para acá. Así es. Es decir, Guido Rodríguez. Guido Rodríguez. Así es, está... Platícame más, Manu. Pues es que mira, hay una situación ahí con Guido Rodríguez. Uno, él ya se... No te creo. Te lo juro. ¿A poco? En serio, mira, Pati, te cuento. ¿Y cuándo? ¿Eh? ¿Y me lo va a firmar usted o no? Pues mira, ahí te va. El asunto está así. Guido Rodríguez terminó su contrato con Betis, es decir, es un jugador libre. Tendría solamente que negociar, Tigre, su salario. Ahora, ya no fue el más recurrente en la última temporada con el equipo del Betis. Así que las condiciones... Ahora, ya también conoce el fútbol mexicano. Digo, en su momento llegó aquí con Cholos, pero dio muy buen nivel y además se convirtió hasta en ídolo del americanismo. Así que es un jugador que no vendría, no caería nada mal al seno felino. Aquí la situación es, pues tendría que sacrificar aún con tensión, porque en ese sentido ya está ocupado tanto por Carioca como por Gorriarán. Así que habrá que sacrificar uno. Que en un momento dado, quizás, Guido Rodríguez vendría a ser como un tipo de cambio generacional, si lo queremos decir de cierta forma, porque ya no es un joven, por Carioca. Pero a ver, este tipo de contratación, gran contratación si se llega a dar, un gran medio de contención, que inclusive sonó para el Barcelona. Lo único que me llama la atención es que este es un mensaje, bueno, o este rumor es un mensaje de que, a ver, Carioca en la recta final ya de su estancia con Tigres, o cuál es el apunte para esto. Porque seguimos pensando que lo que requiere son centrales. Y Guido Rodríguez no es un central nominal, así que está llamativo. Entiendo la calidad del jugador, lo que te puede proyectar, la manera en que recupera el esférico. Pero si está también con, lo decíamos ahorita, con Carioca, con Gorriarán, ¿por qué otro contención? Vamos a analizar los números de Guido Rodríguez, si les parece. Pues como bien lo mencionaba, sería procedente del equipo del Real Betis. Llegaría al equipo de la institución felina. Es un rumor, hay que destacar que esto está circulando. No está nada confirmado todavía. Es un jugador mundialista. O sea, estaría llegando a reforzar el equipo de los Tigres. Pero como bien mencionas, pues aquí en Zacarías, en todo caso, ¿qué sería Carioca? En realidad tendría que ser Carioca, porque él es un cinco natural, un cinco destructor. O él viene para la banca y en el momento en el que Carioca se vaya a ir. No, pues espérame, no vas a traer a un jugador que lo está pretendiendo el Barcelona a la banca. A menos, no sé, Emilio, cómo lo veas, pero no creo que sea para obtenerlo en la banca. Pero lo de Barcelona se cayó, mijo, entonces ahorita no tienen el radar, entonces básicamente está libre. Pero por la calidad de futbolista, a eso me refiero. Yo creo que si lo traen, el sacrificado sería Gorri Arán. Y el recambio natural por Carioca en los partidos sería... Sería Gorri Arán. Ay, entrar Gorri. No te creo. Neta, y luego 30 años, todavía te puede dar dos, tres años. No es joven, pero te puede dar dos, tres años buenos. Sí, profesor, hoy vienes de muy mal humor, ¿por qué? No, si yo vengo... Mira, me echa corta. No, yo vengo muy relajado. Nada más que digo las cosas como son, lo de Córdoba y las cosas. Lo de esto de los Cadillacs, pobre centicos. No, si hay canciones, honestamente, que se han desgraciado, la verdad. Ahorita te desquitas ya cuando empiece la hora del macaneo, al 45. Ocho hombros me va a pegar hoy. Y con un solo batazo. Pásame una regla. O una cinta de medir cualquiera de las dos. Lo que sea. Bueno, vámonos con más información. Dos de la tarde ya con 21 minutos. Agradecemos a la gente que se comunica con nosotros. Que le pegue con ese. Hoy tenemos un palote. Porque no es bate de verdad, pero... Como el de Harry Potter. Pero ese va a funcionar. Haciendo rimas. Ese va a funcionar. Espero que hoy sí puedas aventarte un home run, aunque sea uno, amigo. Ahorita con ese que voy a usar. Bueno. Puro gando y nerviosa. Al 45. Al 45. Al 45 no se le pierda la hora del macaneo. O por lo pronto vámonos con los rayos de Monterrey. Pero antes de eso, señor productor, si me permite, tenemos un audio por ahí. A ver qué dice la gente que ya se comunica con nosotros aquí a Cancha y Pasión. Adelante. Buenas tardes. Oye, le estuve poniendo atención el sábado cuando los tenía, ahora sí que calentando desde el medio tiempo el preparador físico a los tígeres. Y el más huevón era Samir. Yo lo estuve checando y luego después sacaron un video ahí donde... ¿Qué le pasa a Samir? Saludos. Gracias, señor Gerardo Garza. ¿Qué le pasa a Samir? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Tampoco sé. ¿Tampoco sabes? No es una novedad lo de Samir Caetano. No es una novedad. Lo hemos visto que, mire, viene así, en corto. Pero fíjate, si ya estás en el ojo del huracán por parte de los aficionados y sabes que te van a estar checando, vigilando y lo que tú quieras, pues ponle un poquito más de ganas, ¿no? Porque eres figura pública y te van a observar en todo momento. Y mira, lo dejaron en los comentarios. Señor José Ledesma, este, pásenos sus tarjetitas. Está bueno el chiste que se adentró por aquí, pero no lo puedo mencionar yo, ¿verdad? ¿Qué groserías o qué? No, no, no lo puedo mencionar. Sí, déjelo, nomás es una conversación así face to face. Bueno, vámonos con los rayados de Monterrey. A ver, muchachos. Ya salió el peine. Ya se hizo la contratación. Ya se hizo la venta. Ya se ingresó más dinero a la cuenta. Y ya por fin se fue Rodrigo Aguirre. Tanto que estuvimos diciendo. La pregunta es, ¿a quién le picaron los ojos? ¿A dónde se fue? Adivina. No, pues no sé. Tienes dos opciones. Está en el centro del país. Ah, así a las contrataciones que hacen así muy a la ligera. Cruz Azul. No. Ah, no me digas. ¡A la América! ¡A la América, señores, señores! ¡Qué hijos, mano! Efectivamente, Rodrigo Aguirre está prácticamente amarrado ya para irse al equipo de las Águilas de la América. Y también hay una opción más, ¿eh? O sea, tiene algunos cuantos que le andan rondando ahí los huesitos del jugador. ¿Se ha vendido bien? No, se ha sabido cotizar, la verdad que sí. Como si fuera ahorita su mejor momento futbolístico. Yo nada más voy a aportar algo en cuanto a su eventual llegada a la América. Ahora, no me vayan a sacar el alarma y el penal de la América. Pero a ver, yo nada más voy a decir algo, y lo hemos visto con André Yardiné. Llegó muy criticado a Igor Lichnovsky. Inclusive, yo dije al aire. Ya lo tienes ahí. Sí, yo lo dije al aire. Que era una compra de pánico. Que no había necesidad. El tipo me cayó la boca. Lo hizo muy bien. Ese es un beneficio de la duda. Y otro que llegó muy criticado. Ahora sí, ahí en general. El Chicote Calderón. No tanto por cómo jugara, sino que es que es de chivas. Y nos besó el escudo del Guadalajara. Y el tipo también calladito cumplió. Bueno, Luis Fuentes lo supo ya con todo y su veteranía André Yardiné. Sacarle un cierto provecho. No en este torneo anterior, sino en el pasado. Así que, beneficio de la duda para Rodrigo Aguirre, sí se lo doy. Ahora, de que la vaya a romper, pues está de verse. Porque no creo que sea titular en este encuentro. Mejor dicho, en este equipo. Ya lo mandó a matar. No, hombre, ya lo mandó a la banca y más allá. No, pues el chiste se cuenta solo. ¿Cómo crees que Aguirre...? Bueno, está bien. ¿Qué es el punto? Entiendo el punto, pero... No creo que sea titular hoy en día por encima de Henry Martin. ¿O lo consideran ustedes de esa manera? No debería. No debería. Y André Yardiné no juega con dos puntas. Juega igual que el Tano Ortiz, únicamente con un 9. ¿Que podría estar compitiendo con Henry, sobre todo en la Lixco? Puede ser. Y a lo mejor ahí. Pero titular, titular en la Liga, al menos yo no lo veo. Pero ¿y eso qué tiene que ver? ¡Ya llegó a la América! Ni modo, aunque raspe mueves. Lo entendemos, Monroy, que no te gustó la contratación. No, pero... Honestamente, a ver, si retoma el nivel que llegó a tener en Necaza... Te pregunto, ¿te gustó o no te gustó la contratación de Yardiné? Ah, ¿de Yardiné? Bueno, no. La de Rodrigo Aguirre. La de Rodrigo Aguirre, le doy el beneficio de la duda. O sea, es un 50-50. 50-50, claro. Porque la verdad de las cosas, te lo reitero, cuando yo dije que Lichdowski no iba a llegar a servir para nada en el América, ve lo que terminó haciendo. O sea, aquí todos lo matábamos. Sí. Porque era un... Porque Arionos Corrayón fue muy mal jugador. Ahora, Ruta, nada más, porque se va a la América y ya puede tomar su nivel. No, es que, ¿sabes por qué? Yo le doy el beneficio de la duda, pero por Yardiné. Más que por él, por Yardiné. Porque ya les di ejemplos de jugadores que lucían ya rezagados, ya inclusive veteranos como Luis Fuentes, y le funcionaron. Entonces, es el único beneficio de la duda. Más por André Yardiné, de qué puede trabajar con él, que del propio Aguirre. Dice Erick Vázquez por acá. Buenas tardes. De hecho, tenía dudas sobre eso. Tenía una semana hablando de Rodrigo Aguirre que llegaba a la América. Más que nada porque hoy en día, volteando a ver la banca, pues no hay ningún recambio para Henry. Es que no hay un 9 nominal. Ilian Hernández se lesionó previo al arranque de la final y es de consideración. No sé si lo vieron en las imágenes de los festejos, inclusive con alguna especie como de muleta ahí. Entonces, no hay otro 9. Requiere otro 9, pero me queda clarísimo que Henry Martín es el titular hoy por hoy. Pues ya se fue, oiga. Sí, ya se fue. Rodrigo Aguirre ya se fue. Yo creo que ya hasta se despidió de sus compañeritos. Hoy salió de las instalaciones del barrial allá en Santiago, Nuevo León. Y la verdad es que ni siquiera saludó a la gente, ni a los reporteros que estaban por ahí, no dio ni una sola declaración, no quiso que le preguntaran absolutamente nada. Dijo, ya sé por dónde me van a preguntar, entonces, pues no quiero. ¿Te digo a dónde va? ¿A dónde va? Está tomando rumbo al tricampeonato. Ahí va, míralo. Va bien enfiladito. Hombre, Monré. Va con velocidad. Hombre. Consciente de que va a levantar la 16. Ahí va, míralo. Hombre, de veras, está bien. Te dejamos. Lúcete, estamos hablando de tú. O si la culpa, la culpa no es del indio, es que no se compare, pero bueno, va para allá. Ahí va, ahí va, rumbo a la 16, directo y sin escalas. No contestó absolutamente ninguna pregunta, no se detuvo a saludar con la gente que estuvo por ahí. Ya se contagió. Es cierto que, es cierto que anduvo por ahí, pues raza, ¿verdad? Tratando de conseguir alguna fotografía de sus ídolos y demás, pero ni siquiera dio declaraciones, no dijo nada, ya se fue, ya se despidió, ese fue su último. Hasta más salió, hijo, ni los topo, y se fue directamente allá al aeropuerto. A ver, a ver, honestamente, ¿qué podría haber declarado? No, nada, porque además quedó muy mal con la afición, la afición lo reventaba. ¿Tú crees que si sale a decir, no hice lo que pude, la verdad que cumplí en mi proceso, lo liquidas? Es más, te voy a decir una cosa, es más, me voy a anticipar a una cosa. Hombre, ya ganchó la traiga. Es más, mira, lo firmo aquí, irá, irá. Ah, ya no, ya cuando está firmado eso es peligroso. Aguirre, aguirre, gol, arrayados, ¿eh? ¡Ah, no! Me atrevo a decir, lo estoy firmando. ¿Cuándo juegan? Es lo que voy a checar, es lo que voy a checar. Este, aquí está la firma, si puedes, aquí está, amigo, mira, aquí está, lo firmé. Este, yo me atrevo a decir que tan mal quedó con la afición, que si le das una oportunidad de jugar contra rayados, le va a clavar un gol. Nada más que la de malas, este partido del torneo de apertura va a ser en el Aztec. Sí, pues como quieras se lo va a gastar. Va a ser más interesante cuando sea en el Gigante de Acero. Bueno, con 25 personas. Dependiendo, si hay promoción de arroz y frijoles, entran más. Sí, pero esos son los de adeveras, los convenencieros son los que se paran nada más en la final. Arturo, Arturo Giovanni Valdez, creo que se apellida así por acá, dice, dice, espéreme chica, un segundo, un segundo, por favor, tengo una llamada en línea, un segundo. Ahí sí te marcó. Dice, buenas tardes Monroy, por la boca muere el pez rayado, se está preparando muy bien, saludos y lluviosas tardes. Ah, claro, bueno, es parte del show, pero lo comentamos el otro día, ni modo que diga, no, no, no vamos a ganar el campeonato. Lo que sí es que. Está en altavoz, tengo una llamada telefónica en este momento, bueno. ¿Eso qué tiene que ver, Lucio? No, usted tiene que ver muchas cosas. Lo digo, Virre, arrayado. Claro. No, mijo, no, estás mal, estás mal. Y juegan, y juegan, y juegan. No, pues ahora sí va a jugar y este, eventualmente, porque tiene menos competencia, que decirlo también. Y sí creo, insisto, que nada más trae esa espía clavada que sí le va a meter gol a la raya. Como habile surtado. Como habile, y más, y se las va a cantar. Como habile surtado, todo lo que generó ese día de... Y ojalá sea liguilla. Ojalá. Te la voy a firmar, hay una comida para todos. Cuánto que no le clava ningún gol. Es más, ni minutos, va a tener más el banco. Eh, también entra Juanito, ya dijo, eh. Eh, ya te están firmando algo, que si le vas a entrar o no. Fírmale ahí también la puesta, fírmala. Sí, fírmala conmigo. Fírmala también. Comida. Comida. Bueno, ya está. Bueno, muchas gracias, señora, hasta luego, bye. Para toda la producción, dije toda la producción. Hasta se novio que vaya a comer, hombre. Sí. No, ni le muevan. Mira, ahí está otra. Ni le muevan, porque ahorita se les aparece la tía y esas, no, hombre, esa no tiene... No tiene llenadero, ¿cómo? No tiene límites, esa no tiene límites. Bueno, a ver... De bueno es que se tenga mala caligrafía, no se entendió qué posteba. No, con razón eres doctor. Con razón eres doctor. Lo pasé por ahí. Con esta venta de Rodrigo Aguirre, no, hombre, está ingresando una buena feria para el equipo de los rayados de Monterrey. ¿Cuántos llevan ya después de todos los que han vendido aproximadamente? En cuestión de costos, hablamos de costos. Mira, en total van como 16 y 17 por ahí. Sí. Ahora te digo el dato exacto porque por aquí lo traíamos. Seis de Romo, cinco de Gallardo, ya van 11. Sí, señor. Y tres de Gobert, van 14. Y dos de Aguirre, 16. ¿Y Dubán no deja nada? Es que Dubán se acababa su contrato, ¿no? Bueno, todavía pertenece al club. No sé si por ahí... A Dubán lo mandó prestado. No sé si... No me hace la cláusula exactamente de Dubán. Lo que sé, hay que decir una cosa, ¿eh? Se aplicó muy bien el dato Noriega para sacar rapidito los que le estaba sobrando. Ah, bueno, falta Ponchito González. Ah, Ponchito González. Exactamente. Oye, y hay que tomar en cuenta, si lo de Dubán... No, pues ya se armó. Pero si lo de Dubán otra vez expresamos... ¿Cuántos van, 16? 16, ponte otros tres, cuatro. ¿Más lo de Ponchito? No, hombre, ya salió hasta para darle bonificación a Lorbelín Pineda, ¿o no? Pero también ahí tiene que sacar para el salario de Oliver Torres. Ah, que por cierto, oye, se está poniendo en forma el muchacho. Bueno, ya venía en forma, pero se sigue poniendo todavía. Bueno, en orden, en orden, con el resto de sus compañeritos. Cuando veíamos la pretemporada... Que ya comenzó a hacer los entrenamientos. Cuando veíamos la pretemporada que lo hacía solo porque no podía llegar todavía a México, oye, se veía mucho más de forma que muchos que están ahí haciendo la pretemporada. O sea, es un tipo disciplinado, eso se ve y hay que reconocerlo. Lo de Dubán hay que checarlo, porque si es otra vez préstamo, o sea, ¿en qué momento se va a deshacer del club de un jugador que me queda claro que ya no lo tiene planeado o contemplado para jugar aquí? ¿Lo de Dubán? Sí, o sea... ¿Ya se fue? Sí, por eso, pero hay que checar si realmente se va otra vez en préstamo o ya es venta definitiva. Porque si fuera por préstamo, a mí, sinceramente, no me cuadra, tomando en cuenta que no lo tienen contemplado ya en el club, no va a jugar aquí. Sí, aparte que es una carta que no te va a hacer. Como lo de Joao Rojas, más o menos. Sí, pero bueno, también fue eterno esa situación. Esa tipo de discusión. Pero bueno, ahí está el tema con muy buenas ventas. Ahora, la gente me encanta, primero, que se vayan los becados, ya no los queremos, es que de plano ya no aportan. Hace la limpia el Tato Noriega, no, pero es que ya no tenemos banca. ¿Cómo se le ocurre? No, la única baja que no tuvo que haber sido fue la de Romo. Pero bueno, ya se fue. La de Romo, para jugar en la central. Porque Romo te fue a ayudar un poco más. O sea, no solamente la contención, sino como central, y es un jugador con mucha calidad. Pero bueno, ya se fue, así lo decidieron. También hay que reconocer que, pues, de alguna forma les han cumplido todo al Tano Ortiz, y eso lo tiene que obligar mínimo a jugar la final. Si quería inundarse de mediocampistas, ahí está. Es lo que él pidió, o es lo que ha visto, bueno, ahí está la circunstancia. Así es. Pues mira, Monterrey no menciona específicamente cuál fue la situación con Dubán. Exactamente, de la salida. Solamente dicen que Dubán Vergara se integra ahora a la América de Cali, al equipo de fútbol de Colombia. Dubán manifestó al club su interés por llegar a ese plantel colombiano, por lo cual se llegó a un acuerdo mutuo para concretar la solicitud del jugador, y ya. Más no mencionan, pues, si se va a ir en compra definitiva. En venta definitiva. Digo, perdóname, en venta definitiva, si va como préstamo. Pero ahorita te lo saco, hombre, mira. No, además, ahorita le preguntamos a Edilberto. Seguramente Edilberto sabe. En dos patadas lo tengo aquí. Pero bueno, por lo pronto, a ver. Vamos a ver el que se está preparando, Oliver Torres. Que, por cierto, justamente hoy en la mañana estuvo...